Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. Continua. Voy a larea formular. Te licor deверthas. Surque. Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ofrecemos esta salida de la Virgen. Catorce años con vosotros, casi nada, fíjate lo completo que estoy. Podemos ofrecer por el Papa, en su viaje apostólico, los países que han visitado, para lo que comporta a esos cristianos, que no pocos de ellos son perseguidos, por dar la cara porque son el fruto bendito, el pastorcito divino. Nos ofrecemos también por Huelva, por la matrimonía de la Virgen. Siempre que nace alguien los felicitamos, por hoy las felicitamos a ellas también. Y también por todos los que llevan el nombre de Pinta, que hoy envuelvan, se creen la Virgen de la Pinta, que hoy envuelvan en el santuario de Araca. Se está celebrando también a la Virgen en la vocación de los ángeles. Y por todo el pueblo de Almonte, que tanto quiere a la Manca Paloma. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, 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 Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!